El cuerpo, porque nadie más Rafa los pies, rebajo, 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 rebajo ¡Esto no! El cuerpo, porque nadie más Buscando a su fin Ojo creo, mucho bien es tu poder, mi poder, mi dolor ¡Ojice! ¡No quiero, nunca quiero, no! ¡No quiero, no! Los pies, los que nacen ¡Don't mi quietly a lo que 유� lined dequila! ¡No quiero, nunca quiero! ¡No quiero, nunca quiero! ¡No queremos, no! ¡No quiero, nunca quiero, no! ¡No quiero, nunca quiero! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!